Bot ILC3 Tu misión es buscar información sobre proyectos, prácticas, iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor. El tema de hoy es la importancia de la divulgación de la ciencia en México. Hemos localizado e invitado a Claudia Ogesto del programa radiofónico La Ciencia que Somos. Bienvenida a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Bienvenidos a Extramuros, el espacio donde nos acercamos a los esfuerzos creativos, institucionales y sobre todo educativos que existen fuera del aula. Hoy, las ondas sonoras nos guiarán en el Camino al Conocimiento de la Mano de la Ciencia que Somos, programa radiofónico dedicado a la divulgación de investigaciones científicas de México e Iberoamérica, cuya realización es resultado de la colaboración entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y, por supuesto, Radio UNAM. Este esfuerzo encomiable representa el trabajo y compromiso histórico por crear un puente entre el mundo científico y la sociedad en general, con el objetivo de compartir los hallazgos que con rigurosidad científica se han conseguido. Labor que en un contexto como el actual nos recuerda la importancia de la divulgación de la ciencia fuera de las universidades, mediante estructuras de cooperación. Para hablar sobre el tema nos acompaña Claudia Ogesto, guionista y locutora con 25 años de experiencia en medios de comunicación, principalmente en la producción radiofónica, y quien, por cierto, es productora de la ciencia que somos. Bienvenida, Claudia, y gracias por acompañarnos. Hola, queridos amigos del ILSE y hola, Jacqueline, qué gusto estar con ustedes aquí. ¿Te parece si comenzamos platicando un poco sobre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM? ¿Nos puedes contar un poco cuáles son los objetivos? Sí, claro, por supuesto. Pues mira, nosotros tenemos varios objetivos de divulgación de la ciencia de la UNAM. Como tú bien lo dijiste, pertenecemos a una universidad, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso nos hace tener pues varios objetivos, nuestra misión, antes que nada, pues es promover y realizar muchísimas actividades de comunicación de la ciencia, como la fiesta de las ciencias y las humanidades, como las exposiciones que se hacen en nuestros museos, en el Museo de la Luz, en el Museo Universum. Lo ideal sería hacerlo con los protagonistas que hacen ciencia, con los científicos. Pero yo soy de la idea que un divulgador de ciencia puede ser un comunicador, un periodista de ciencia o los científicos, ¿no? Entonces, eso es uno de los objetivos de divulgación de la ciencia de la UNAM. Otro básico, importantísimo, es darle al público las herramientas para una mejor comprensión y valoración pública de la ciencia. De repente la gente dice, bueno, ¿y qué harán los científicos? Como que los científicos están vistos todavía como esas personas de bata blanca, con aspecto un poco descuidado, con los pelos parados, y quién sabe qué están haciendo ahí en sus laboratorios, en sus universidades o en su práctica de campo. Pues no, lo que queremos en divulgación de la ciencia es que el público en general comprenda y valore todo este trabajo que hacen los científicos. Y otra, otra de las tareas de divulgación de la ciencia, pues es precisamente fomentar el gusto por las ciencias. En países como los nuestros, donde a veces las matemáticas, la física, la química, pero también las ciencias sociales, pues no están tan bien vistas, ¿no? Como que decimos, ay, tiene matemáticas, mejor estudio otra cosa. No, 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 eso no es lo mío. Y no, lo que queremos es realmente fomentar desde edades muy tempranas el gusto por las ciencias y en un futuro poder fomentar vocaciones científicas. Creo que es muy importante el fomentar las vocaciones científicas. Y más si entendemos esta relación con la ciencia que, como bien dices, no es ajena a nosotros. Podemos encontrar la relación con la ciencia en diferentes procesos o diferentes momentos de nuestra vida cotidiana. Hoy podemos verlo mucho más evidente, por ejemplo, ¿no? En este contexto que estamos viviendo, en el que ya es muy común hablar sobre vacunas, sobre virus, sobre incluso el tipo de cubrebocas que utilizamos y para qué nos sirve, ¿no? Pero también nos acerca a pensar en cómo llevamos este contenido. Que si bien tal vez un poco el error en el que hemos caído es pensar en que el conocimiento solo está en los libros y se transmite por medio de los libros. Pero tenemos otras herramientas, tenemos herramientas que pueden llegar a la gente y que históricamente se han funcionado para llevar este conocimiento. Está la televisión, está también la radio. Y en este sentido me gustaría que nos platicaras cómo surge esta idea de aliarse con Radio UNAM para llevar este programa de la ciencia que somos y vincular, por un lado, la ciencia, pero también llevar la divulgación a la sociedad que tal vez no está tan vinculada con el tema. Claro, esa creo que es una definición exacta de la divulgación de la ciencia. Porque difundir ciencia ahorita prendemos un noticiario y nos puede decir, bueno, ¿quiénes fueron los ganadores del premio Nobel, no? Y hasta ahí, y no está mal, pero ellos tienen por tiempos de producción, tienen sus tiempos muy ajustados y entonces ellos buscan la nota y nos dicen el resultado final. La difusión de la ciencia entre los científicos se hace en revistas arbitradas, en foros de pares científicos con científicos. ¿Qué pasa cuando la sociedad en general, niños, grandes, chicos, adultos en el campo, en la ciudad, comunidades indígenas, comunidades universitarias o amas de casa, empleados, desempleados, quieren saber de ciencia? Y que a lo mejor ya en su historial ya dejaron la escuela hace muchos años o están formándose en lo académico. Entonces ahí surgen programas como la ciencia que somos, Iberoamérica al aire, donde decimos, tenemos que hacer divulgación de la ciencia y decir que la ciencia que se hace en la región, Iberoamérica, también se hace. ¿Sabes qué? Muy al principio, cuando lo planeamos, pues eran los tiempos de Trump, donde los latinos éramos muy mal vistos, donde los latinos éramos narcotraficantes, donde éramos tramposos, siempre queremos sacar provecho de algo. Y decíamos, a ver, algo está pasando aquí, que los latinos estamos siendo mal vistos y esa no es la realidad. Digo, no quiero decir que no existan esos problemas, pero no es el común denominador en América Latina. Cuando preguntábamos, resulta que la gente tiene como una idea que la ciencia se hace en países desarrollados y que solo nosotros somos receptores de ese conocimiento y ya, ¿no? Nada más. Entonces dijimos, creo que tenemos que hacer un programa donde demos a conocer, donde seamos el puente entre ese quehacer científico y el público y que conozcan que la ciencia también se hace en América Latina. Y entonces es como surgió la ciencia que somos, la ciencia que somos todos los latinos, Iberoamérica al aire, pues al aire para darle voz a los científicos o a quienes hacen la ciencia, a los protagonistas. Y explicárselo a la gente de una manera súper sencilla. Esa es la divulgación de la ciencia. Explicárselo súper sencillo y que sea muy claro. Si me permite, les pongo un ejemplo. Yo ya les dije, nos dicen los noticiarios, por ejemplo, la difusión de la ciencia, quienes son los ganadores del premio Nobel. Si yo estoy explicando que no es una cátedra, no es una clase, sino divulgación de la ciencia, estamos hablando de la velocidad de la luz, por ejemplo. En lugar de yo decirle a mi auditorio, pues fíjense que la velocidad de la luz al vacío es una constante universal con valor de 299,792,458, tal, 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 tal. Y ya sabes, además en radio las cifras y los números no es algo que se lleve muy bien porque la gente no lo ve. Pero si yo les digo, a ver, querido auditorio, queridos niños, queridos estudiantes, cierren los ojos. Uno, dos. En esos dos segundos y medio que cerramos los ojos, hicimos un viaje redondo de la Tierra a la Luna y de regreso. Esos dos segundos y medio son la velocidad de la luz. En dos segundos y medio hubiéramos ido de la Tierra a la Luna y hubiéramos regresado. Esa es la velocidad de la luz. Entonces la gente dice, ah, caray, me queda más claro que estar diciendo 299,799, bla, 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 bla. Si yo le digo al público, oigan, cuidado, porque cuando tomamos, por ejemplo, un litro de agua embotellada, ¿cuánto le cuesta al planeta hacer ese litro de agua? Pues resulta que se gastan 300 litros de agua para generar una botella de un litro de agua. Las cuentas ahí sí, matemática pura, básica, pues no, ni siquiera es uno por uno. Me gasto un litro de agua para hacer un litro de agua embotellada. 300 litros de agua para hacer una botella de agua. Dios mío. Entonces eso nos crea conciencia ecológica, ¿no? Entonces esa es la divulgación de la ciencia, hacerle a los públicos las cosas mucho más amenas, mucho más digeribles, con un lenguaje súper accesible, con palabras que todo mundo entendamos, desde los muy pequeñitos hasta los doctores que puedan tener uno o dos doctorados y que puedan estar entendiendo y que todos hagamos partícipe de ese conocimiento, que lo abracemos y podamos tomar decisiones realmente con base científica. Entonces, con todo este contexto, pues surge la necesidad de hacer un programa como La Ciencia que Somos y Verbo América al Aire. Nos reunimos con Benito Taibo, el director de Radio UNAM, le explicamos lo que queríamos hacer. Nos íbamos a enlazar desde México, obviamente que es donde generamos el programa, y nos íbamos a enlazar a distintos centros de investigación con los científicos, en Chile, en España, a veces nos cuesta trabajo en Brasil por el idioma, pero si hay que hacerlo, lo hacemos. Y entonces, durante cuatro años, hemos ido a ese puente de traerle al público iberoamericano, porque también lo transmiten por 52 estaciones iberoamericanas, entre ellas el ILSE. Muchas gracias. Y bueno, pues entonces, damos a conocer la ciencia que se hace en los países latinos y que vean que tenemos mucho que aportarle al mundo. Sabemos que las palabras son importantes, pero el cómo las decimos y para qué las decimos es mucho más importante. Y en un programa de estas características, con esta esencia que nos comentas, me imagino que los retos en cuanto a contenido, los desafíos a los que se han enfrentado por el contexto, han sido muchos. ¿Cómo ha sido para ustedes enfrentar estos retos de contenido? Sobre todo, para acercar al público que tal vez no tiene tanto conocimiento de este tema, y sobre todo, ¿cómo crear en los niños y las niñas este gusto por la ciencia, que va mucho más allá de lo que a veces nos dicen que están en los libros, y que, como bien nos dices, no entendemos, ¿no? Que nos dan cierto tipo de conocimientos que no podemos identificar en la vida común. Pero, ¿cómo llevamos esto para que los niños sueñen en algún momento con ser científicos? Mira, tenemos, así como dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y muchos decían, quiero ser bombero, quiero, muchos quieren ser actores, actrices, cineastas, tienen otras influencias, pues también nos hemos encontrado con muchos niños, con muchos niños que quieren ser astronautas, por ejemplo, ¿no? O biólogos marinos, eso me sorprende, muchos biólogos. Pero creo que la pandemia, sobre todo la pandemia, en estos 19 meses que hemos estado en confinamiento, sí son tiempos de pandemia, pero también son tiempos de ciencia. Son tiempos de vacunas, son tiempos de saber cómo funciona una vacuna, como bien lo decías, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo lo engañamos y le ponemos una dosis de ese virus para que sepa cómo reaccionar. Y entonces, sin darnos cuenta, estamos hablando de ciencia. El cambio climático, antes de la pandemia, ya estábamos hablando de cambios climáticos, y eso también nos ha permitido que la gente se vuelva más consciente, que quiera saber cómo cuidar nuestro planeta. Bueno, en las grandes ciudades como la Ciudad de México, como Buenos Aires, como Madrid, pues por supuesto que tienen problemas de contaminación. Nosotros hace dos, tres años, en la Ciudad de México, dos, tres días, nos tuvimos que quedar en nuestras casas sin imaginar que venía la pandemia, ¿no? Donde nos íbamos a encerrar meses. Tres días me acuerdo que nos tuvimos que encerrar porque la contaminación era muy elevada. Todos hemos visto los tiraderos de basura. Todos nos ha pasado que de repente abrimos nuestro refri y está la comida echada a perder y dices, ¡ah, qué barbaridad! Y ahora esto, y entonces nos hacemos conscientes de cuánta comida podemos tirar nosotros mismos, porque fuimos al súper y compramos más fruta de la que realmente íbamos a consumir, ¿no? Entonces, todos estos eventos, lo que te quiero decir es que la ciencia está en todo. Está en la forma en cómo consumimos ese litro de agua que acabo de mencionar. Cuando vamos al súper y compramos algo que está sumamente procesado y que de repente lo vemos y decimos, ¡qué barbaridad! Esto que era natural se echó a perder en tres días, obvio. Pero lo que tenía conservadores lleva ahí un mes, híjole, y te hace dudar un poco. Y no cabe duda que vivimos no solo en tiempos de ciencia. Yo prefiero ser positiva y decir, sí, vivimos en tiempos de pandemia, porque también son tiempos de ciencia. Y confío en la ciencia y confío en los científicos y confío en las vacunas. Sin duda, yo no me imagino estos 19 meses sin la divulgación de la ciencia, diciéndonos y orientándonos qué era lo que teníamos que hacer y cómo teníamos que estar confiados con las vacunas. Pero todos utilizamos un celular. Todos nos conectamos a través de un Zoom. Entonces, la ciencia y la tecnología están en nuestro día, día a día, en nuestros hábitos diarios y en nuestros consumos diarios. Entonces, para nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer desde divulgación de la ciencia y además no solo hacemos programas de radio, hacemos programas de televisión, tenemos revistas de divulgación de la ciencia, tenemos exposiciones. Entonces, dijimos, bueno, pues hagamos este programa yéndonos a estos distintos lugares de América Latina y nos encontramos con una gran respuesta, principalmente Colombia, que lo recibió muy, muy bien y que nos dijo, pues adelante. Y cuando llamamos por teléfono, hace cuatro años sin pandemia, hablábamos por teléfono, estábamos enlazados, vía telefónica, quizá nuestro único, nuestro talón de Aquiles hubiera sido que teníamos dos líneas y que necesitábamos tres para meter a los invitados. Pero esta pandemia nos vino a enseñar que podíamos hacer radio desde nuestras casas. Nosotros hacemos los programas, los programas de radio que tenemos, lo hacemos por Teams de Microsoft y que como ahorita nos dan el chance de estar todos en nuestras casas, tener un micrófono, poder trabajar con el micrófono, editar, todos nos volvimos muchísimo más creativos. Me acuerdo que un viernes 20 de marzo, más o menos, nos dijeron, se van a sus casas y el domingo teníamos que tener programa y dijimos, no importa, lo vamos a sacar. Y al viernes siguiente ya estábamos conectados, ya habíamos enlazado, ya habíamos mandado las ligas y todos desde casa. Entonces, pues yo creo que los problemas han sido técnicos, pero por cuestiones de pandemia, pero antes no tuvimos ningún problema, fuimos bien aceptados, afortunadamente. Y ahora te puedo decir que fue un programa que empezó para públicos de 18, 19 años que están en esta disyuntiva de a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Me gustan las ciencias, pero también me gusta el arte, pero también quiero experimentar en otros rubros. Y de esos públicos lo bajamos y ahora tenemos niños que escuchan la ciencia que somos y tenemos mucho público adulto que ya pasó por la universidad, que ya está jubilado y que muy lindo nos llegan mensajes donde nos dicen que la ciencia que somos todos los viernes se convierte en esa universidad o en ese refrescar los conocimientos y volver a poner a la gente adulta en la mesa, volver a poner los temas de ciencia. Creo que para nosotros es un gran orgullo y es un gran compromiso el que tengamos toda esta variedad de públicos donde podamos estar hablando de lo cotidiano, de la ciencia que está en todas partes y en todos nuestros actos diarios. Y yo agregaría la relevancia de un programa como este de la ciencia que somos en un momento en el que si bien todos, muchos tenemos un celular y tenemos acceso a diferentes medios de información, también eso puede jugar en contra porque tenemos mucha información. Tenemos demasiada información que a veces ni siquiera es real, ¿no? Hemos encontrado demasiada información sobre las vacunas, sobre por qué no ponerse vacunas, por qué este... y que no está fundamentada en ningún estudio científico. En este contexto en el que la información a veces causa desinformación, ¿cómo contribuir por medio de un programa y de esta responsabilidad para saber e identificar como público cuáles sí son los contenidos que tienen un fundamento científico? Es muy, muy, muy importante lo que acabas de decir. Tenemos una función de ser veraces y para nosotros es vital poner a los protagonistas, a los que están haciendo la ciencia y que digan las cosas. Antes de la pandemia nos pasaba muchísimo, por ejemplo, con los sismos. Sale una persona en la televisión, en un canal masivo, que mucha gente lo ve, y dice en enero, las predicciones del año, ¿no? En septiembre va a temblar y se va a morir el cantante fulano de tal. Y dice una serie de cosas y la gente dice, porque ya fulanita de tal, con su bola de cristal, ya dijo en el canal tal que va a temblar en septiembre. Pues septiembre no es el mes de los temblores, han sido coincidencias. Entonces tenemos que hacer una doble campaña para decirle a la gente por enésima vez, los sismos no se pueden predecir, no es que haya un mes específico de los temblores, no. Cuando viene un eclipse, de repente estos pensamientos mágicos dicen que las embarazadas no salgan durante el eclipse. Es algo que se tiene muy arraigado. No tiene nada que ver la gestación de un bebito con que haya un eclipse, pero tenemos estas ideas. Entonces tenemos que otra vez decir, a ver, momento, no pasa nada, el eclipse es un fenómeno natural y no tiene nada que ver con la gestación. Por favor. Entonces lo tenemos que explicar. Nos pasó en la pandemia con estas noticias falsas que se difunden. Como bien dices, la tecnología ahora nos permite compartir, 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 porque leemos nada más el título, nos parece atractivo y la empezamos a compartir en todos los grupos que podamos tener. Y nos pasó con el dióxido de cloro cuando la gente nos empezaba a decir, es que yo ya estoy tomando gotitas de dióxido de cloro. Pues traer al especialista, al químico, y decirle a la gente qué es el dióxido de cloro y explicárselo con manzanitas porque no es público que todos tengan una instrucción como químicos, explicárselo con manzanitas, lo más sencillo del mundo y explicarle los daños que a la larga puede hacer el dióxido de cloro. Proliferaron miles de páginas sobre gotas milagrosas del dióxido de cloro, pero antes de la pandemia había muchísimos productos milagrosos para bajar de peso, para quitar el cáncer, para curar la diabetes, para no sé cuántas cosas y entonces pues ahí viene la divulgación de la ciencia para decirle al público cuidado, cuidado, nosotros los orientamos, les decimos la evidencia científica, les traemos a los expertos, los estudios médicos no los dicen, los estudios científicos y la decisión por supuesto es de ustedes. Yo te decía que una de las tareas es fomentar el pensamiento crítico y entonces es darle al público todas las herramientas científicas para que ellos se formen un criterio y puedan tomar decisiones acertadas, decisiones en este caso que no fueran en contra de su salud. Me dices también cómo podemos saber si un contenido es cierto o es falso, por ejemplo, que te llega al teléfono celular o lo ves en Facebook o donde sea. Mira, es muy común que de repente digan un estudio, un estudio dice que el dióxido de cloro sí funciona. ¿Quién es el estudio? Ah, pues lo dice Claudia Hernández. ¿Quién es Claudia Hernández? ¿En qué universidad está? ¿Cómo fue la valoración del estudio? Yo de repente a mis alumnos los cacho si me hacen tareas de Wikipedia porque me dicen ¿Quién fue Albert Einstein? ¿Fue un científico? No, 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 no fue un científico. Albert Einstein fue el único Albert Einstein que ha existido en la vida. No es un científico ahí del montón. Entonces cuando te dicen un estudio dice que no sé qué estas recetas como de 10 puntos para solucionar las cosas ahí tú empiezas a dudar y dices a ver estudio de quién cómo cuándo dónde por qué las preguntas básicas de todo periodista para contar historias tenemos que contestarlas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces cuando yo veo que la información no está completa cuando me dan medias verdades medias verdades claro estamos en una pandemia claro todos queremos que la gente no se enferme de coronavirus de COVID perdón queremos saber de los coronavirus pero cuando veo que la información está muy maquillada cuando no me están contestando realmente estas preguntas básicas yo digo esto esto no tiene sustento sustento científico busco al investigador y resulta que no existe el centro que no existe el investigador un estudio que se realizó cuándo con qué muestras en dónde entonces empiecen a desconfiar ahora si bien la ciencia nos atañe en general no podemos olvidar también que las condiciones geográficas económicas influyen mucho también en la apropiación de los mensajes en cuál es la necesidad que tiene cierta cierta población para recibir un mensaje cuáles son las estrategias que la ciencia que somos emplea para llegar a las comunidades tal vez más alejadas de la república las comunidades indígenas que también ayuden a a darle esta o a cubrir estas necesidades de contenido sí eso ha sido un reto nos encantaría tener el programa en distintas lenguas por ejemplo la ciencia generalmente su idioma por excelencia es el inglés y a partir de ahí pues entonces ya tiene una barrera para el común de la gente ahora imagínate para esas comunidades pues el doble o el triple entonces lo que queremos en la ciencia que somos antes que nada lo hacemos en nuestro idioma lo hacemos en español mucha de la divulgación a nivel mundial se hace en inglés y eso pues finalmente si limita a un grupo de personas que si hablas inglés que bueno bingo pero si no lo hablas tú dices ah bueno yo no hablo inglés bueno pues entonces ya ya ni toco la revista ya ni prendo el programa de televisión no me interesa pues ya tú mismo te pones ese límite y lo dejas ahí entonces antes que nada lo hacemos en español buscamos con la red de los sistemas de radio y televisión de México buscamos también una alianza para que el programa pudiera llegar a esas comunidades y algunos de ellos nos dicen que ellos hacen la traducción porque muchas veces también en los contenidos por ejemplo de la ciencia que somos ponemos algunas cápsulas hicimos una cápsula de vacunación hicimos una campaña de vacunación hicimos una cápsula del regreso a clases seguro pero en esas comunidades ellos tienen el tienen el programa y ellos hacen la traducción ya muchísimo más local para sus comunidades nosotros nos encargamos de hacer esta alianza con los sistemas de radio y televisión de esas comunidades y afortunadamente está llegando y está bien siendo bien recibido y siempre desde la producción cuando hacemos preproducción y tenemos a los investigadores unos días antes les decimos somos público en general somos públicos que llegan a públicos indígenas a públicos universitarios a públicos quizá no universitarios pero sí de preparatoria o nos puede estar escuchando no sé los rectores de muchas universidades lo cual está fantástico pero por favor te pedimos que sea súper claro no es una conferencia un programa de radio nunca va a ser una conferencia para tus pares nunca es un simposium entre iguales no es divulgación de la ciencia entonces por favor palabras claras sencillas súper cotidianas y nuestros conductores ahí tienen un papel fundamental si hay algún término que diga uno de nuestros invitados no todos los invitados tienen la obligación de saber hablar en los medios de comunicación ellos son científicos entonces si alguno de nuestros invitados llegara a decir algún concepto que no está muy claro entonces nuestros conductores tienen la obligación de hacer la traslación la traducción para ponerlo en la mesa para que a todos nos quede súper claro entonces pues sí sí tenemos esos objetivos de llegar a todos los públicos y por supuesto integrar a todas las comunidades Claudia estamos casi en la recta final del programa pero te invito a que antes vayamos a ver y a escuchar un dato extra perfecto dato extra la ciencia de divulgación son complementarias la ciencia se apoya en metodologías teóricas y prácticas la divulgación puede apoyarse en las herramientas de lenguaje audiovisual para explicar los conceptos de la ciencia unir a un grupo de expertos en comunicación y un equipo científico para conformar un proyecto de divulgación es un reto el 29 de septiembre de 2017 se transmite el primer programa de la ciencia que somos a través de radio unam es informativo no solo redacta la noticia científica plantea ideas resultados hipótesis tesis de forma clara original y objetiva invitamos a unirte a la comunidad de facebook arroba la ciencia que somos twitter arroba ciencia que somos antes de terminar este programa Claudia me gustaría que nos dieras algunos consejos para si bien la labor docente yo creo que tiene mucha relación con quienes estamos cerca de los medios de comunicación y también para la divulgación de la ciencia son las y los profesores quienes están cerca de este tema y tienen la gran labor de acercar a las niñas a los niños a personas mucho más grandes de otros de otros grados a estos temas también en este contexto en el que los niños se han tenido que quedar en casa también son los papás quienes cumplen esa función pero desde tu experiencia cómo podemos nosotros acercar a las niñas a los niños incluso a las personas mayores a esta información mira creo que vivimos en una época maravillosa y privilegiada yo podría decir no dejemos los libros porque los libros nos llevan a otros mundos o sea sé que lo hemos dicho muchas veces pero en verdad los libros creo que una buena lectura creo que para los papás para los maestros leer pero leer realmente interpretando lo que estamos leyendo creo como una forma de cuento o sea todos en los medios de comunicación contamos historias contamos este qué quién cómo cuándo dónde y por qué partimos de una historia de unos personajes se desarrollan llega un clímax y hay un desenlace compartamos con nuestros alumnos con nuestros hijos compartamos las lecturas creo que es vital volver a regresar a los libros y si se puede a los libros físicos creo que sería muy bueno sería un consejo que les daría y que realmente le pongamos voz intención actuación a la hora de contarlo creo que también podemos hacer uso me tiene maravillada por ejemplo recursos veo ahora los profesores que a través de las plataformas pues ellos en su casa y los alumnos en las suyas para explicar historia del arte por ejemplo se meten a todos estos juegos tan famosos que yo no me lo sé muy bien pero que son estos juegos donde ves al personaje saltando por Notre Dame y ves las columnas de la catedral y entonces el personaje se queda ahí el profesor les explica exactamente cómo están puestas las ventanas cómo son las estructuras cuál es el arte barroco el gótico y demás y los alumnos lo están viendo en un juego que ellos juegan todas las tardes esas herramientas a mí me parece que son fantásticas me parece increíble que ahora a través de un zoom podamos compartir una pantalla y podamos poner a los chicos estar viendo estas imágenes y que ellos en el chat estén compartiendo y estén diciendo sus comentarios creo que debemos de aprovechar creo que pasará esta pandemia claro pero creo que todo lo que hemos aprendido a partir de lo virtual hagamos lo nuestro y ya no lo dejemos o sea si ya llegó a nosotros no lo soltemos creo que también el podcast es una maravilla el podcast nos da la posibilidad de ser más inclusivos o sea yo de repente pienso en la gente nosotros publicamos en redes sociales mucho del material que se genera en la ciencia que somos en los programas de radio en general pero si a lo mejor la persona ya es adulta y no tiene acceso exactamente a las plataformas o simplemente ya no puede leer si tú le pones una bocinita donde él solo le pueda picar y escuchar el mismo artículo escuchar el programa de radio y no tenerlo que leer creo que podemos hacer uso también de esas herramientas el podcast me parece una maravilla el podcast lo puedes llevar en el celular por eso te digo creo que vivimos en una época donde somos muy privilegiados donde no exactamente tenemos que estar frente al aula frente a un pizarrón un maestro diciendo hablando y hablando yo creo que ya no pueden seguir las clases como antes de la pandemia donde se para alguien habla 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 dicta los niños escriben 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 robóticamente y después les dicen hagan un resumen de lo que vimos pero si los niños no entendieron nada entonces creo que los profesores tenemos que ser actores actuar dramatizar leerles en conjunto sentarnos en el piso actuarles tener los videojuegos a nuestro servicio bueno yo podría ser feliz con miles de videojuegos donde pudiéramos hablar de ciencia creo que ese es un camino que está ahí que lo tenemos que explorar hay muchas películas que hablan de ciencia que podemos a partir de la ciencia ficción explicar oigan esto actualmente si es posible ya nos alcanzó el futuro cuando se hizo esta película y ahorita si ya es posible o esto por el momento no es posible pero que necesitaríamos para hacerlo posible y entonces poner a pensar a los chicos ponerlos a imaginar y a decir maestra yo creo que ahorita lo que está faltando es esto y entonces que ellos se pongan a idear los chicos son realmente los futuros científicos de repente nos quedamos pensando y los niños dicen bueno yo cuando sea grande pero es que pueden hacer muchas cosas en su edad en su momento en su circunstancia entonces yo invitaría a los profesores y a los papás y a todos los que somos responsables de niños pequeños que los invitemos con lo práctico y no nada más dejarlo en un pizarrón que es tan tan frío ahora lo veo tan frío y tan y tan alejado del mundo como ellos lo tienen conceptualizado entonces creo que tenemos que hacer uso de todas las herramientas que tengamos sin duda el camino es largo pero creo que como dices tenemos las herramientas necesarias y sobre todo saber que hay para hacer algo hay que contagiar emociones sin duda nos emocionamos nosotros si no nos gusta lo que lo que estamos contando no podemos contar grandes historias y dentro de la ciencia dentro de cualquier disciplina existe toda una cuentos historias que podemos compartir incluso los niños pueden hacer cosas para los niños claro claro mira por ejemplo yo invito a todos los profesores que nos estén escuchando que nos estén viendo que a lo mejor tienen ciencias naturales o biología química física pues que hagan ciencia ciudadana con sus con sus alumnos ya sea en la sierra en la sierra de Oaxaca o en el campo o en las ciudades que salgan a explorar que salgan a explorar sus entornos y que digan por ejemplo aquí en la ciudad de México nuestras palmeras se están enfermando vamos a salir o si todavía están en clases desde su casa salgan por supuesto con todas las medidas de seguridad con su tapabocas doble tapabocas si se puede con sana distancia con un celular y empiecen a fotografiar las palmeras que hay a su alrededor después en el grupo se juntan todos ven cuántas palmeras hay sanas cuántas enfermas de qué se están enfermando quién las está enfermando hacen la investigación y entonces pero ellos ya vieron a la palmera enferma ya la pudieron hacer suya en cambio si yo les digo pues miren que las palmeras están enfermas y entonces investiguen ustedes en sus casas entonces los niños dicen pues quién sabe y eso a mí qué o que hagan jardines de polinizadores en una macetita si viven en su departamento en una macetita si se acerca una abeja si se acerca bueno pues hasta las moscas no tienen una función entonces contagiar a los niños creo que el entusiasmo que todos podemos poner para compartir la ciencia o cualquier conocimiento creo que sí es vital creo que creo que el entusiasmo es un es un elemento que en la vida tiene que estar presente por más adversa que puede estar creo que tenemos que contagiar entusiasmo y emociones como muy bien lo dices claro a mí me gusta pensar y siempre digo hagamos algo como nos gustaría que nos verlo o escucharlo contemos esa historia de esa manera que nos gustaría nosotros recibirla y en ese sentido podemos contagiar la emoción claro yo me imagino a los profesores si tienen las posibilidades pues ahorita hay tantos canales de youtube haciendo divulgación de la ciencia que digo que fantástico que fantástico que los chicos puedan tener todo este canal virtual para poder acrecentar sus conocimientos yo creo que la divulgación de la ciencia le da alas precisamente al conocimiento científico hagamos uso de la tecnología y de la propia ciencia para divulgarla así es Claudia compárdenos por favor cómo podemos acercarnos a la ciencia que somos para estar más en contacto con ustedes para conocer más información de esta ciencia que nos atañe a todos y estar al pendiente de su contenido pues antes que nada muchas gracias la ciencia que somos somos todos científicos o no yo soy comunicóloga no tengo una formación científica pero la ciencia que somos somos todos la ciencia no es algo aislada la ciencia como hemos visto es algo que nos atañe día a día en nuestras acciones así es que la ciencia que somos somos todos y nos pueden escuchar y seguir los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio UNAM aquí en México por Radio UNAM a través del 96.1 de FM y pues ahí estamos también está el Facebook si se perdió en alguna emisión pueden buscarnos en el podcast de Radio UNAM ahí están todos nuestros programas y pues seguiremos creciendo y seguiremos haciendo ciencia es muy bonito cuando la gente nos habla y nos dice oigan pues es viernes 10 de la mañana ya llegó mi programa pero estoy enojado porque solo tienen una hora yo quisiera que le dieran dos horas y cuando la gente nos dice eso nos alegra mucho que la gente esté entusiasta que esté gustosa de seguir escuchando las voces de los científicos y los adelantos de ciencia y tecnología que se hace en la región muchas gracias por habernos acompañado por compartirnos toda esta información sobre la divulgación de la ciencia y no me queda más que invitar al público a que se acerque y que nos acerquemos a la ciencia de una manera mucho más amena más dinámica que no olvidemos los libros y que como nos has dicho voltemos a ver a nuestro alrededor porque la ciencia está en cualquier en cualquier lugar en cualquier momento incluso en una plática mientras estamos desayunando que muchísimas gracias por por habernos acompañado hemos llegado al final del programa pero bueno agradezco una vez más a Claudia Hernández Ogesto Martínez jefa del departamento de radio de la dirección general de divulgación de la ciencia de la UNAM por sumarse a nuestra emisión esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como arroba ilseoficial y en Twitter arroba ilseedu esto fue extramurse hasta la próxima muchas gracias gracias a la ciencia que somos por su colaboración se despide ILC3 próximamente seré su guía en nuevas aventuras extramuros es cuanto con eso y en EXACT Gracias.